La Alcaldía de Envigado abrió la segunda convocatoria pública de estímulos especiales para el sector artístico y cultural de las artes escénicas. Los creadores en escena sumamos por la vida, desde el 2 al 27 de agosto de 2021, la cual se puede realizar a través del sitio web www.envigado.gov.co. Esta convocatoria comprende música, danza, teatro, radioteatro, circo clown, magia, cuentería y oralidad, stand-up comedy, artes performánticas y otros lenguajes afines. Invitamos a los artistas de las artes escénicas a que participen en la segunda convocatoria que nos hemos abierto para ustedes a través del Ministerio en la Ley de Espectáculos. Recuerden que estamos hasta el 27 de agosto para que presenten sus propuestas. Esta invitación es una oportunidad muy especial para seguir dinamizando el sector cultural y apoyar la financiación de proyectos de todas las personas que desde las manifestaciones escénicas vienen contribuyendo a la transformación social y cultural de la ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado.